Música Efectivamente no, esta pieza que hoy vemos acá Estamos siendo colocados para que Esto desapareció por más de 45 años, algo así En el tiempo el sistema cooperativo se fue destruyendo estas piezas Entonces hoy nuevamente, después de cuántos años Ya estamos volviendo nuevamente a colocar una pieza Muy similar a la que en esos años estaba acá Entonces ya estamos en la etapa final prácticamente de un sapo En la cual nos faltaría para el otro En la cual estoy pidiendo al pueblo para que En una forma honorosa nos colaboren Llámese con una bolsita de cemento, una bolsa de yeso Es lo único nomás que les pedimos al pueblo Para que nos colaboren al menos con eso Porque ya como ustedes verán Ya son testigos de que una pieza prácticamente ya está hecha Bueno, estamos viendo que están dando ahí los toques finales Este sapo, más o menos según su experiencia En cuanto, digamos el día de hoy o mañana estaría terminándolo ya Sí, casualmente yo le pediría al señor Julio Que por lo menos en unos cuatro días De repente ya está culminado ya Porque pensamos adornar los pedestales Con piezas que ya tenemos por adentro Que van a adornar más a esta pieza del sapo Sí Esto data de muchos años, ¿no? Una cultura que siempre se identificó chiclín Pero como usted mismo lo dice De repente el tiempo se perdieron No lo dieron el cuidado Y hoy ustedes en este año 2022 Lo están restaurando Y dejándolo nuevamente como era antes Era más antes, sí, pues sí Efectivamente, señor Julio Que esperamos no más que esta pieza Que hoy vamos a dejarlo para el pueblo El pueblo sepa cuidarlo Sepa darle una buena estimación Y que se conserve, ¿no? Porque este es un sapo mitológico Del tiempo de los mochicas Sí, sí Ahora usted en el principio dijo Que necesitaba también apoyo Porque sabemos que ustedes Todo esto lo hacen a honor No hay acá un cobro, no hay un sueldo ¿Qué es lo que más necesitan Para poder hacer el otro sapo que falta? Sí, claro, mire Efectivamente, no Nosotros no estamos prácticamente Siendo reconocidos honorablemente Lo estamos haciendo con voluntad Para el pueblo Y lo que le pedimos al pueblo Es su colaboración Ya lo vuelvo a decir nuevamente Lo que necesitamos es Bolsitas de cemento Y eso que es el material Que se emplea más acá Y también pedir a la población A los jóvenes, a los niños A cuidar esta pieza importante Como usted dice No se data a nuestra cultura chimu Sí, efectivamente Vuelvo a recalcarles A todo el pueblo De que sean cuidadosos De lo que estamos haciendo Ya que esto va a estar prácticamente Para que todo el pueblo Pueda volver a recordar Lo que más antes fue Este sapo mitológico Yo recuerdo de que De muy niño Yo venía a jugar acá Entonces yo también fui Prácticamente una persona Que hice agravio acá Y ahora como persona Que he hecho agravio Estoy volviéndolo a hacer Nuevamente Así Muy bien ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!